Esta cumbre tiene por objetivo analizar los avances que se tuvo en temas de seguridad ciudadana, además de la revisión de conclusiones de eventos regionales, teniendo como temas principales el análisis de la violencia familiar y propuestas de normativas viales. Se va a incluir el tema de tránsito en un libro y seguridad vial en otro libro, en el mismo texto. Entonces está trabajándose ya un proyecto, nosotros vamos a presentar hoy en la cumbre un anteproyecto de código de asignamientos generales y cuáles son las novedades que traen este código de tránsito en cuanto a tecnología. Bolivia, según datos de observatorios internacionales, es el tercer país más seguro del continente, pero se tiene índices elevados de violencia familiar y a la mujer, por lo que se buscará crear políticas para evitar ello. El problema de la violencia contra la mujer se constituye en uno de los principales flagelos que tenemos en el país y la necesidad de actuar de manera conjunta y adoptar políticas públicas, es una responsabilidad que nos convoca a todos. Por su parte, el ministro de gobierno, a tiempo de inaugurar este evento, destacó que los temas de seguridad ciudadana deben ser asumidos por la sociedad, pues la seguridad ciudadana es tarea de todos. No es una responsabilidad exclusiva de la policía, de los jueces y de los administradores del régimen penitenciario, porque si no sería seguridad pública. Es una responsabilidad que empieza en el seno de la familia misma, en cada hogar, en cada actitud ciudadana. Cabe destacar que en horas de la tarde, tras el análisis de cada una de las ponencias expuestas en la jornada, se tendrán las conclusiones de este magno evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!